¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta edición de Hora 20. Estamos haciendo como siempre desde Santiago con 25 grados de temperatura a esta hora. Pia Álvarez, ¿cómo estás? Muy bien, Pato Muñoz, ¿cómo están ustedes? Y para mañana, ojo, se esperan 32 grados con cielos desfejados en la capital. Día muy informativo que estaremos revisando en profundidad, pero antes, vemos los titulares. Un hombre de 22 años falleció luego que consumiera una extraña droga sintética. Vecinos indicaron que el joven habría muerto por consumir ayahuasca, cosa que después Carabineros descartó. El Ministerio de Transporte entrega recomendaciones a los padres para contratar el servicio de algún transporte escolar. Se reunieron por primera vez la titular del Mineduc, Carolina Smith, con su sucesor, Nicolás Teisaguirre, en el marco de los traspasos de cartera que ha llevado adelante el gobierno con el equipo de Michelle Bachelet. Y revisamos de inmediato las informaciones, comenzando con este tema de una banda, compuesta por un ex carabinero y un ex vigilante de la empresa de valores Dumbar, que fue detenida ayer por la PDI. Los sujetos se disfrazaron con las vestimentas de los funcionarios de la empresa para así robar servicentros de las benzineras. La policía sigue investigando si hay más involucrados. Nadie pensaría que estas imágenes serían el registro de una banda delictual organizada, en donde estarían involucrados los propios ex trabajadores de la empresa Dumbar y un ex carabinero de Chile. No levantan sospechas, tienen todo planeado. Son las 17 horas de ayer y seis sujetos llegan hasta el servicio centro COPEC, ubicado en el kilómetro 7 de la ruta 68. Dos hombres ingresan al lugar y piden la recaudación del día. Están completamente disfrazados, portan chalecos antibalas, pistolas de fantasía y las camisas de la empresa de valores. Situación que aprovechan para trabajar con tranquilidad. Dos de ellos tenían del actuar de los vigilantes de esta empresa de transporte de valores y utilizando las tarjetas de identificación y uniforme que se compraron, que se consiguieron, simularon seres vigilantes que retiraban la recaudación. Por lo tanto, el dinero les fue entregado sin problema. Luego de cometer el primer delito, se trasladan hasta una segunda bencinera COPEC. Llama la atención la tranquilidad de los delincuentes y lo estratégicos que son. Conoce muy bien el procedimiento. Dos de ellos, ya que habían sido empleados de una empresa de transporte de valores, tenían de los protocolos de actuación para el retiro de estos dineros. Dos sujetos que habían sido guardia de seguridad nos manifestó que había sido carabinero también desde el año 2000 a 2007. Y claro, los dos cabecillas de la banda pertenecían a la empresa Dumbar. José Eduardo Macaya Sandoval, de 34 años, ex carabinero entre los años 2000 y 2007, trabajó en la empresa hasta un mes y medio atrás como vigilante, junto a su amigo de delito, Marco Antonio Machado Jara, de 29 años, quien se retiró justo hace dos semanas. Personas que le hizo entrega del dinero, le llamó la atención que no se transportaran ellos en los camiones corporativos, sino que se subieron a un vehículo particular, por lo que corroboró la información con la empresa de transporte de valores, que le informaron que este sujeto ya no era empleado de esa empresa, por lo tanto estaba cometiendo un ilícito. Los sujetos fueron detenidos en la comuna de Maipú, en donde se recuperó el monto robado de 4 millones de pesos. Esta mañana fueron formalizados por robo, sin embargo, la policía sigue investigando si hay otros involucrados. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, y el director del Servicio Nacional del Consumidor, Juan José Osa, explicaron las disposiciones de la nueva ley de fármacos que más favorecen a las personas tras su entrada en vigencia el viernes de la semana pasada. Ambas autoridades contrataron una farmacia del centro de Santiago la implementación de esta normativa, en particular lo que concierne al etiquetado de los precios en las cajas de los remedios y también la existencia y disponibilidad de estos bioequivalentes. El viernes 14 de febrero comenzó a regir la polémica ley de fármacos, tras su publicación en el diario oficial. La ley que, entre sus puntos, obliga a las farmacias a ofrecer medicamentos bioequivalentes y a los doctores a hacer las recetas con el nombre genérico del medicamento, promete ser una ayuda considerable en el bolsillo de los chilenos. Esto significa que a través de pruebas de laboratorio y en seres humanos en voluntario se ha probado científicamente que estos medicamentos son iguales al medicamento original de marca, pero a un precio mucho más conveniente. Para el Servicio Nacional del Consumidor la promulgación de la ley de fármacos viene a ser un gran alivio. La verdad que tanto el mercado farmacéutico como algunos anexos han sido un permanente dolor de cabeza para el Servicio Nacional del Consumidor. Basta solo recordar el caso de colusión, las demandas que hemos tenido que interponer, las denuncias que hemos tenido que presentar a propósito de la falta de información a los consumidores. Además, el director del CERNAC se refirió a una práctica conocida como canela o de incentivos económicos a los vendedores por vender un medicamento determinado por sobre otro. Dicha práctica quedaría eliminada con la nueva ley. Primero, el hecho que los precios se exhiban en las cajas y además en góndola aquellos medicamentos que no requieren receta médica, viene en evitar antiguos incentivos perversos como la canela que en definitiva era una forma de extraer del bocillo de los consumidores una renta ilegítima. Según datos entregados por el Ministerio, la diferencia de precios entre un medicamento de marca con uno bioequivalente podría ser hasta 20 veces más barato. Por ejemplo, una caja de Alprasolam de marca de 0,5 miligramos 30 comprimidos puede llegar a costar 11 mil pesos, mientras que el mismo medicamento, pero bioequivalente, puede costar alrededor de 540 pesos. Es que es bastante porque a veces, por ejemplo, hay un remedio bioequivalente que aquí me puede costar, o sea, los genéricos 2 mil pesos menos, 3 mil pesos menos, que eso está bueno porque las farmacias ya se están volviendo un negocio ya grande. Sí, lo piden bastante, la gente se ha informado. Cuesta sí, pero de a poco ellos nos piden, comparan y siempre, bueno, ahora viene un nuevo formato de receta donde ellos también se dan cuenta de cuál es el genérico, porque antes no había noción de cuál era el genérico. Respecto al stock que tienen que tener las farmacias, el ministro Mañalich dice que éstas están obligadas a tener el bioequivalente de todos los medicamentos que tengan uno. Otro punto a destacar es que todos los medicamentos tienen que tener el precio a la vista, para que así los consumidores puedan comparar los precios entre uno de marca y uno genérico. Cada medicamento tiene que tener incluido el precio que cuesta esa caja en el envase, de manera tal que las personas puedan comparar un medicamento con otro. Permite cotizar los medicamentos y también quisiera destacar dos aspectos muy positivos de esta ley. En primer lugar, el hecho que los médicos ya no puedan recetar solo un medicamento con su nombre de fantasía, sino también tengan que hacerlo con su denominación genérica y que ese medicamento pueda ser intercambiado por un bioequivalente es clave para proteger el bolsillo de las personas. Recordar que la vigencia para hacer efectiva la mayoría de las medidas es inmediata. El no cumplimiento de los requerimientos impuestos por la ley puede ser castigado con multas y cierres temporales del establecimiento farmacéutico que no cumpla con lo establecido. Para que la ley le beneficie directamente a usted, es bueno que se informe también y que usted busque cuáles son los bioequivalentes que ya están reconocidos como tales y que son exactamente iguales al genérico que le recetaron. Para que no termine preguntando igual y alguien que está interesado en el negocio le termine recomendando un remedio que es más caro. Vamos a cambiar de tema, le vamos a contar que durante la noche del martes un hombre falleció de sobredosis, un hombre de 22 años, luego de consumir una extraña droga sintética. Los vecinos habían indicado preliminarmente que este hombre había fallecido por consumir ayahuasca, cosa que luego Carabineros descartó. Dos amigos de la víctima sufrieron una intoxicación por el mismo motivo y fueron derivados a distintos centros médicos. Como Felipe Galvez Aedo, de 22 años, fue identificado el hombre que durante la noche de este martes falleció luego por consumir una extraña droga en la comuna de Loprado. Según las primeras versiones de los vecinos, los jóvenes habrían consumido ayahuasca, sustancia originaria del Amazonas, conocida por su poder espiritual y curatorio. Eso sí, con el pasar de las horas, se descartó que este brebaje haya sido el causante de la muerte. Se presume o se ve en el interior que hubo consumo de drogas, más específicamente marihuana, dentro de ellas. Se ha encontrado la información que estamos manejando, que las personas habrían consumido un polvo blanco, sería una droga sintética y cuyo compuesto debe ser determinado a través de las pericias respectivas. Con la ayahuasca descartada de plano, las policías se fijaron en una sustancia sintética que podría haber sido causante de la muerte, sustancias que poco a poco aterrizan en el país y que al consumirlas producen un efecto mucho mayor a las drogas normales. En las drogas sintéticas se requieren cantidades en microgramos para que tengan efecto en el cuerpo, en el sistema nervioso central. En consecuencia, si yo soy, hipotéticamente hablando, una persona que consume cocaína y que estoy habituado a consumir un gramo de cocaína, hago lo mismo que una droga sintética, evidentemente voy a tener una falla sistémica y voy a fallecer. En la comuna de Lo Prado había consternación. Los vecinos y amigos de la víctima no podían creer lo sucedido, que además de la muerte de Felipe, dejó a otros dos intoxicados más. Incluso estos mismos en un momento descargaron toda su ira contra la prensa. Chao, 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 morboso, de la esquina para allá, ya te dijimos, ándate de aquí, sale de aquí. Si el loco era piola, el loco fue a lo mejor una experimentación de ahora, pero nada más, no hizo nada más, el loco era tranquilo, trabajaba y tenía, era su vida piola. Se espera que en las próximas horas los exámenes clarifiquen qué tipo de sustancia se consumió y la causa de la muerte de Felipe. Bueno, ha dedicado harto tiempo a investigar esta materia, a trabajar en materia de drogas. Eduardo Vergara está aquí con nosotros en el Estudio de ORA20. Eduardo, gracias por venir. Eduardo. Un placer estar aquí. Buena hora, justo antes del encuentro de los jínes. Le queda tiempo todavía para ir a ver a los jínes en la Copa Libertadores. Bueno, entrando en esta materia, claro, la población seguramente se alarma porque dice extraña droga sintética. Ya hemos oído varias veces droga sintética. ¿Qué pasó? ¿Están entrando muchas cosas nuevas que el consumidor incluso puede desconocer completamente su efecto? ¿Eso está pasando en Chile? Absolutamente. Este no es un fenómeno reciente, sino que en los últimos años, y especialmente en la temporada de verano, vemos la entrada de nuevas drogas. Muchas de estas drogas no es que sean nuevas drogas inventadas, sino que muchas veces son mezclas, las cuales se descubren que, valga la redundancia, al ser mezcladas producen un efecto alucinógeno, o incluso muchas de ellas son drogas con prescripción médica, que de manera ilegal, personas, especialmente los más jóvenes, acceden y comienzan a experimentar. Bueno, Eduardo, tú decías mezclas, pero que se hacen acá mismo o que se traen de otros países. Yo creo que aquí hay que ser bien pragmático en lo que está ocurriendo, y hay que tener en cuenta que si bien existen mezclas de sustancias o diferentes drogas que pueden ocurrir fuera de este país, también la sola experimentación de personas hace que ellos mezclen cosas. Te doy un ejemplo de una droga legal, muy consumida en este país, que es una mezcla, que son las bebidas energéticas con el alcohol. Creo que ese punto de partida y ese punto de experimentación, que muchas veces es tremendamente irresponsable, pone la tónica de que las personas no sepan qué es lo que hacen dos sustancias cuando se mezclan en el cuerpo. El que no sepamos exactamente qué tipo de sustancia en su conjunto fue la que consumieron estas personas, es un recordatorio de lo que ocurre en el verano. Ingresan muchas drogas sintéticas, hemos visto también personas que han tenido graves problemas con subir LSD, la ilegalidad de las drogas nos lleva a que la falta de regulación nos ponga en un escenario en el cual ocurre ahora. Estamos mirando a una persona que no sabemos exactamente lo que consumió y si nosotros no sabemos lo que consumió, lo más probable es que esa persona tampoco haya tenido idea de qué era realmente lo que estaba usando y qué es lo que le iba a causar. Voy a hacer una pregunta que puede parecer finalmente de perogrullo, a lo mejor lo es, pero yo creo que demuestra la preocupación de mucha gente. Yo creo que hay muchísimos padres pensando en los niños, los jóvenes que salen a divertirse y se van a encontrar con una oferta de cosas nuevas que no tienen idea de lo que son, por un asunto de curiosidad o porque han experimentado con otras drogas, deben creer que están en completo dominio de probar esa droga, insisto, desconociendo el efecto que tienen y en vez de suprimir el tema, da la sensación que lo mejor sería tener la mayor cantidad de información a la mano para decirle mira, esta provoca esto, esta mezclada con esta es letal, no sé si lo compartes y dónde se puede acudir a buscar esa información hoy. A ver, a los padres lo mejor que pueden hacer es conversar, es conversar y entregar información hacia sus hijos, pero el problema es cuando ni siquiera los padres obtienen esa información. Aquí hay un rol muy importante del Estado y el rol del Estado es entregar herramientas para que los ciudadanos puedan tomar decisiones. Lo que ocurre con muchas de estas drogas es que las personas no pueden tomar una decisión informada o incluso ejecutar su derecho de usar una droga en privado cuando no cuentan con la herramienta necesaria para saber de qué se trata. La mejor labor que puede cumplir un padre, o especialmente estamos a solo semanas o días que se inicie el año escolar, en los mismos colegios, es entregarle información y decir la verdad. Hemos visto errores, no solamente en este país, sino que también en otros países donde los mismos gobiernos inician campañas de información donde no nos olvidemos. Aquí en este país hasta hace muy poco tiempo habían campañas donde salía un joven que estaba supuestamente tan volado por los efectos de la marihuana que no podía hacer hielo en una hielera. Entonces, eso es llevarlo al extremo. Y esas campañas desinformadas, sin información sobre la mesa, hacen que los jóvenes muchas veces digan bueno, este es un chiste, nos están tratando de asustar, o incluso les llamen más la atención usarla. Creo que la receta, especialmente en estos casos, es que exista un equipo de información que está compuesto por el Estado, por los colegios, las instituciones educacionales, pero principalmente por los padres, las familias y los amigos, en que por lo menos se den el tiempo de saber qué es lo que están usando. Por algo, muchos de los remedios que se venden en farmacia, se solicita una prescripción médica, porque tiene que haber un monitoreo y una autoridad que sea capaz de definir y de discernir que esa sustancia va a causar un efecto X sobre esa persona. Lo que está ocurriendo hoy día es que estamos dejando el mercado de las drogas en las manos erradas, en las manos de la ilegalidad, donde, por favor, no nos equivoquemos. Si en la playa a un joven le ofrecen una droga, la persona que le ofrece vender esa droga, lo último que le interesa es la salud y el Estado y el bienestar de esa persona, sino que quiere vender. Y cuando eso ocurre en la ilegalidad, es que nos enfrentamos con un desafío muy grande, no solamente para el gobierno, sino que todos los actores públicos, en que entreguemos información, en que eduquemos a las personas, en el mismo ramo de educación cívica, que ya deberían tener nuestros estudiantes, deberían ingresar información respecto a los riesgos que incurren en el usar drogas y también lo que es las responsabilidades que también tienen que tener. Ahora, Eduardo, hay hartos temas sobre la mesa. Veíamos, en este caso en específico, se desplomaron los jóvenes, uno de ellos falleció, el resto tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario, pero aquí hablamos de regulación, por un lado, por otro lado, por el acceso. ¿Se puede hablar que, particularmente durante estos años, es más fácil acceder a estas drogas nuevas, mezcladas, que tienen distintos elementos? Tú hablabas de remedios mezclados con otras drogas y que uno también tiene el desconocimiento. ¿Hay un mayor acceso a eso o no se puede saber en realidad? Yo creo que no cabe la menor duda que vivimos en una sociedad que en términos transversales y generales tiene más acceso. Sin ir más lejos, Internet. Puede ser una fuente de mucha información, pero también permite el acceso desregulado a muchas cosas. Por ahí va, o sea, la venta en Internet se ha visto incrementada. No lo sé, no se manejan cifras reales ni serias, no me atrevo a decirte que la venta de Internet o se consiguen gracias a Internet, pero creo que vivimos en una sociedad más abierta, en una sociedad donde las personas que no tienen las herramientas se sienten más expuestas, son más expuestas, y es por eso que el rol de un Estado protector, informante y que eduque es tremendamente importante. Los jóvenes, no nos equivoquemos, cuando yo estaba en tercero o cuarto medio, el nivel de acceso de información, pero también a sustancia, a cosas, a material, era mucho menor de lo que las personas tienen hoy en día. ¿Y cómo encontramos, restamos esto? Entregándole información. No suprimir, no castigar, no prohibir y no perseguir. Muy por el contrario, esto tiene que ser tratado con una mano compasiva, que se entregue y tenga como meta la información que al final del día es el empoderamiento del ser humano para que pueda tomar decisiones informadas. Eduardo, uno de los rumores que corrió cuando este joven murió es que había tomado ayahuasca, y la ayahuasca es una droga de la que se está hablando cada día más, de hecho, hay gente que casi lo toma como un paquete turístico, yo no sé si lo saben, que va a la selva del Perú o a algún otro país a probarla, porque es casi una experiencia mística. Aquí lo que se nos dice es que si alguien la toma en demasiada pudiera morir, a lo menos esa es la teoría que se escuchó en ese caso. Bueno, ¿qué es concretamente la ayahuasca y qué información está disponible respecto de lo que puede provocar esa droga? Bueno, primero que todo no te olvides, Patricio, que si consumes alcohol en exceso también te puedes morir. Yo creo que eso tiene que ser la base del debate, entender que la regulación y la moderación cuando no se llevan a cabo pueden obtener resultados tremendos como lo hemos visto acá o en otros casos. La ayahuasca es un brebaje, es un compuesto de diferentes, una especie de enredaderas, plantas que crecen en la Amazona, raíces que al ser mezcladas y se ignora cómo fueron y por qué fueron mezcladas por primera vez, tiene efectos alucinógenos. Gran parte del uso de ayahuasca ocurre en la Amazonia, en Perú, en Bolivia y en Brasil y es con fines principalmente espirituales, religiosos, es parte de un proceso. El uso de ayahuasca normalmente se usa para un renacimiento, para encontrarse consigo mismo y estoy hablando específicamente de las culturas ancestrales que lo hacen con responsabilidad. Hay, por supuesto, culturas más modernas que también usan la ayahuasca con fines no solamente terapéuticos, pero sino más que nada de ritual, donde tratan de encontrarse consigo mismo. Muy importante, una droga como esta, como tú muy bien lo dices, se está debatiendo, hay artículos en la revista, en los periódicos, sabemos que entra Chile, en Chile no crecen esas plantas. Este brebaje entra de manera ilegal a este país y es un líquido que es muy fácil de pasarlo. Y el problema es cuando se pone de moda, cuando pasamos del uso con fines espirituales, con fines específicos, al uso recreativo desregulado con personas que no saben. Ojo, que cuando se usa la ayahuasca, especialmente hay lugares en Perú donde tú puedes pagar para ir a usar la ayahuasca, es normalmente monitoreado por personas que lo hacen con mucha responsabilidad, que cuidan a la persona que lo usa, que saben exactamente la dosis que tiene que usar. No nos olvidemos que en muchos casos, y se dice que el uso ideal de la ayahuasca es después que tú tienes que vomitar. Sí, claro. Que hay una serie, hay un ritual, estos son horas. Es mejor de purificación, digamos. Exactamente, pero esto es un proceso que dura horas. Entonces, nuevamente, para los padres que nos están viendo, para quienes están preocupados de cómo hablar con estos hijos, tenemos que entender que hay, lo que tiene que primar es la precaución, la información, y creo que es una pésima idea para quienes nos están mirando que quieren usar ayahuasca u otras drogas a las cuales no tienen familiaridad cuando estas son usadas en espacios acotados, controlados y con finalidades bastante específicas. Creo que la probabilidad de que el viaje que van a obtener estas personas al usar estas drogas sea un viaje negativo y con causas tan que pueden llegar a la muerte, no vale la pena. Creo que existen otras formas de informarse y de tomar decisiones y estemos atentos porque en una sociedad, te repito, y con esto termino, donde el acceso es más fácil, pero también donde la información es más fácil, muchas veces la información a la que los jóvenes acceden no es la correcta. Existen instituciones serias, existen instituciones gubernamentales que entregan la realidad. No cuesta nada decir si tomas esta droga te va a ocurrir esto, así que tómala y creo que ahí está la responsabilidad de una sociedad que tiene que tener más herramientas para ejercer sus libertades de manera controlada. Muy bien, Eduardo Vergara, muchísimas gracias por venir a hablar de este tema con nosotros. Chao, Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, compras de cuadernos, mochilas e incluso uniformes se realizan vía internet, incluso un aumento de un 20% de las ventas de textos escolares se han generado en el mundo del comercio electrónico. Esto conlleva un ahorro, claro, y se explica porque en el extranjero no aplican el IVA, lo que bajaría el precio final en un 19%. Vamos a hablar un poquitito más de esto porque es una opción real que utilizan muchos padres y apoderados, así que ampliaremos el tema. Estamos con Karen Pintus, ella es gerente comercial de Buscalibre.com. Muchas gracias, Karen, por estar con nosotros en Hora 20. Muchas gracias. Lo comentábamos antes de presentar la nota, tú me decías que hay un porcentaje bastante impresionante respecto a las ventas por internet en libros, tanto textos escolares como también los textos de lectura complementaria, incluso más que el doble podríamos hablar, y en los meses de enero ya comienza la venta fuerte, ¿o no? Sí, a partir de la primera quincena de enero ya vimos fuerte el aumento de las ventas de todo lo que es escolares, la gente se nota que se está anticipando un poco y no quiere dejar todas las compras a último minuto. Nosotros en Buscalibre.com nos especializamos en lo que es libros, tenemos libros tanto de proveedores nacionales como importados también, y la venta de este año en lo que va en la temporada escolar en relación al año pasado, hemos visto que ha aumentado un 200%, o sea, la gente está comprando mucho más por internet, está aprovechando esta alternativa, los compran en Buscalibre.com, compran a través de nuestra página y le llegan a domicilio, nosotros despachamos a todo el mundo, entonces también es una alternativa de comprar muy fácil, simple en todo Chile. Yo quería preguntarte porque viéndolo el tema de los libros que, bueno, aquí en Chile mucha gente lo ha planteado casi como un anhelo de mucho tiempo que es que los libros por ser un vehículo de cultura no pagaran IVA o pagaran un impuesto tal vez menor o diferenciado, si tienen clientes o se han explorado o si tienen peticiones de compras de libros que no sean necesariamente textos porque, claro, está la posibilidad de comprar textos en esta época pero imagino que está la posibilidad de comprar tus libros, los que lees porque te gusta leer durante todo el año. Exacto, o sea, nosotros en esta época estamos fuertes vendiendo los libros escolares pero la venta de novelas, de ensayos, de libros, de poesía, de cualquier tipo de libro no ha disminuido, de hecho, la lectura en este país por lo menos de lo que vemos nosotros en relación a las ventas ha aumentado, ha aumentado en relación a la lectura de adultos, la lectura juvenil, han salido muchas novelas juveniles que han sido éxitos de venta y que están en los rankings de lectura a nivel nacional, eso quiere decir que los jóvenes también están leyendo mucho más y están mucho más interesados por la lectura. Ahora, respecto a la seguridad de comprar por internet, claro, ha ido avanzando la tecnología pero muchas personas todavía están un poco con miedo a comprar porque dicen que podría no llegar, cómo saber si devolver un libro que por ejemplo viene malo y los plazos, si es que se cumplen o no, ¿está mejorando todo el sistema de entrega en la compra por internet? Ha mejorado y nosotros en Busca Libre hemos puesto mucho énfasis en que esto sea lo más fácil posible, a ver, nosotros por ejemplo ofrecemos que la gente que no tiene tarjeta de crédito o que tiene miedo a comprar por internet pueda pagar con un depósito en el banco, entonces tener acceso a mucha gente que en otros portales que te exigen una tarjeta no lo podrían hacer y en este caso en Busca Libre sí lo pueden hacer. Nosotros también ofrecemos libros con todo lo que tenemos en nuestra bodega con despacho en 48 horas a todo Chile y bueno, dependiendo hay otros que vienen del extranjero se demoran un poquito más pero nosotros somos un sitio local que nos exigimos bajo las exigencias del CERNAC por lo tanto las compras tienen garantía si es que llega con alguna falla nosotros nos hacemos cargo y se hace el cambio por el producto correcto entonces un poco el llamado a la gente que no tenga miedo de comprar por internet la compra es segura es súper fácil y más que nada es cómodo en esta época quizá la gente está de vacaciones puede comprarlo por internet y le llega a su casa y se olvida de tener que ir a un mall que está repleto y le llega sin problema a su casa. Karen, ¿cuánta demanda tiene en materia de uniformes? ¿Es algo que se hace comúnmente o algo que hoy escapa totalmente de la norma? ¿Que alguien vaya a buscar uniformes en otros mercados y los busque vía internet en empresas como la de ustedes como Busca Libre? ¿Existe eso o es rarísimo? Es raro porque nosotros aparte de los libros que es nuestro fuerte tenemos el servicio de traer productos a pedido de Amazon y de Ebay esto hemos visto relacionado al tema escolar que se ha dado mucho más fuerte en lo que son quizás accesorios como de ídolos de moda de cantantes pero en el tema de los uniformes como en Chile los uniformes están tan restringidos y se fabrican acá no nos requieren tanto a través de nuestro sitio más que nada útiles más que nada útiles accesorios tú dices estuches mochilas con One Directions con la Monster High o sea todos estos productos de merchandising que en Estados Unidos son exclusivos y acá no tienen acceso a esos productos nos compran a través de Busca Libre y nosotros se los traemos a pedido de Estados Unidos Bueno Karen Pinkus gerente comercial de buscalibre.com muchas gracias por conversar con nosotros y hablarnos de los detalles de las compras en internet es muy bien Bueno y este miércoles en el barrio Meix centro de las compras de útiles escolares el Ministerio de Transporte se entregó recomendaciones a los padres para contratar este tema surge cada año el servicio de algún transporte escolar los padres podrán verificar todos los datos del tío así le llaman o la tía para realizar la mejor elección En pleno barrio Meix donde miles de personas están realizando sus compras para el próximo ingreso a clases de sus hijos fue el lugar escogido por el Ministerio de Transportes para dar el vamos a la fiscalización de los transportes escolares y junto con ello una serie de recomendaciones para los padres a la hora de elegir el servicio que llevará a sus hijos al colegio Bueno, estamos acá en Meix donde vemos que todos los papás están comprando los útiles escolares que hicimos hacer esta campaña que no solamente tenemos que preocuparnos de los cuadernos de los útiles de los uniformes sino que también debemos preocuparnos de cómo elegir el transporte escolar de nuestros hijos y es por eso que estamos entregando recomendaciones la más importante es que como papás debemos asegurarnos que el vehículo que elijamos esté inscrito en el Ministerio de Transporte y eso muy fácil en www.fiscalización.cl con la placa patente pueden verificar si este está autorizado Los padres tendrán herramientas para conocer los datos de los tíos del transporte Se podrá revisar la hoja de vida del conductor también si es que ha tenido antecedentes por delitos con menores A todos estos los padres podrán acceder vía internet y podrán tener todos los datos para tomar una buena decisión También una recomendación que nosotros hacemos tiene que ver con que el conductor de este vehículo no esté inscrito en el registro de personas inhabilitadas para trabajar con niños Y eso también muy fácil está la información disponible en www.registrocivil.cl con el RUT y el nombre de la persona los papás ahora podemos saber si el conductor o conductora del transporte escolar está inhabilitada para trabajar con niños Los padres deben fijarse en el característico color amarillo del furgón si el vehículo tiene cinturones de seguridad entre otros aspectos que se deben revisar los transportes Recomendaciones que la autoridad hace para que los hijos viajen seguros Tenemos que preocuparnos como papá a veces encontramos una tía que cobra menos que el resto y nosotros nos vamos por el precio siempre ahí preocupémonos la tía no puede hacer más de dos vueltas en la mañana en el caso de que la tía haga tres vueltas en la mañana créame que esa tía va a andar corriendo y nuestro hijo va a correr peligro también como papás tenemos que ser responsables de tener nuestro hijo a la hora que va a pasar la tía porque cada vez que nosotros como papás nos atracemos en eso la tía también se va a atrasar y también mandar corriendo para llegar al colegio a la hora fiscalizaciones que anuncian de a poco el final de la temporada estival en nuestro país al mes de enero de este año son 19.153 los vehículos inscritos en el registro nacional de transporte escolar de esa cifra 7.686 operan en la región metropolitana bueno como queremos saber un poquito más de este tema es que está aquí con nosotros Manuel Casanueva él es superintendente de educación nos va a acompañar no solo para hablar de transporte escolar ojo como estaba Manuel gracias por venir un gusto gracias por la invitación y feliz de poder conversar con ustedes la primera duda es que cosas se les deben exigir o donde centrar la mirada ya había algunas cosas que están deslizadas ahí en la nota pero en rigor para hacer una especie de resumen porque quien es el tío pero que tipo de móvil es el que traslada cuantos niños deben ir en un furgón en fin en que cosas debiéramos como padres centrar la atención bueno la verdad que respecto específicamente de las características del furgón como decía la nota el ministerio de transportes tiene justamente la responsabilidad de fiscalizar que los furgones sean los adecuados y ellos también tienen un registro en el cual todos los transportes que son amarillos como decía la nota tienen que estar registrados y se registran los datos del conductor pero también los datos del dueño o propietario de estos furgones asimismo también es importante como lo decía en la nota tener claridad de que no se pueden hacer más de dos viajes cada mañana porque en caso de ya estar haciendo tres viajes o más de eso es algo que no corresponde y que puede generar inseguridades para los niños que estén adentro de ese móvil y lo otro que también nosotros estamos muy preocupados es el tema de que los apoderados se preocupen de que sus niños no vayan a estar en un transporte escolar que tenga por ejemplo a una persona que esté en el registro inhabilitado este registro que todavía no es tan conocido pero que este último tiempo le hemos dado mucho énfasis que además es accesible por cualquier apoderado en la página web del registro civil es www.registrocivil.cl y de manera gratuita uno coloca el root de la persona que uno quiere consultar y de inmediato le dice si está o no inhabilitado para poder tener cualquier contacto con menores está la hoja de vida en el fondo no es exactamente la hoja de vida porque los antecedentes solamente los puede consultar la propia persona pero si te dice inmediatamente si es que esta persona está o no inhabilitada para poder trabajar con menores claro otro tema es el de los asientos el cómo se estructura finalmente el bus decían tiene que ser amarillo tiene que tener el letrero triangular que dice escolares pero también el número de niños que se tienen que llevar cuando tiene que haber un auxiliar y también el tema de los cinturones de seguridad sería importante aclararlo bueno el tema de los cinturones de seguridad en realidad la norma es igual para todos y como les digo es el ministerio de transporte yo estoy en el ministerio de educación pero en el fondo es algo que como apoderados tenemos que saber de que por supuesto que cada uno de los niños que va dentro del vehículo tiene que tener un cinturón de seguridad todos sabemos lo que sucede si es que llegar a haber algún accidente y los niños no están debidamente bien asegurados respecto a las cantidades yo no conozco así que no puedo dar esos antecedentes Manuel yo quería aprovechar de preguntarle por una cosa que todos los años genera algún grado de polémica y que tiene que ver con las algunas antes eran exigencias a veces ahora se maquillan como sugerencias de marcas cuando se entregan las listas de útiles escolares a pesar de que ha habido fallos que son bastante categóricos que dicen que no se puede exigir bueno se puede sugerir porque eso de alguna manera también fuerza al apoderado a comprar una marca o en rigor eso está desterrado bueno el tema de los útiles escolares que es justamente uno de los temas más importantes de este minuto es algo que como apoderados debemos saber cuáles son los derechos y las responsabilidades que todos tenemos lo primero tal cual como tú lo comentabas es que los colegios pueden hacer recomendaciones respecto de por ejemplo determinados útiles que tengan que ser de una marca sin embargo nunca puede ser una obligación y eso es algo muy importante que todos tenemos que tener presente es decir si en la lista dice marca X eso no significa que uno tenga que comprar necesariamente esa marca es solamente en el fondo una recomendación y por lo mismo también el colegio no puede hacer esa exigencia a los apoderados y por supuesto que a los alumnos de tener que traer de una determinada marca esos útiles escolares otra cosa es respecto de los textos escolares que ya es un tema un poco distinto donde en el fondo el Ministerio de Educación o el Estado a través del Ministerio de Educación entrega anualmente cerca de 7 libros por alumno de todo el sistema escolar son más de 21 millones de textos que se están entregando en este momento en los cerca de 11.500 establecimientos que hay en el país que reciben subvención del Estado los particulares subvencionados y los municipales y todos esos libros son de excelente calidad se hace un esfuerzo muy importante por tratar de que esos libros además sean adecuados a lo que dicen los planes o las bases curriculares y por lo mismo es importante recordarle a los apoderados de que ellos tienen que ver si es que los libros que se les están solicitando son esos mismos que son gratuitamente entregados por el Ministerio o si son algo distinto que efectivamente se demuestre de que hay una justificación pedagógica para dar esa diferencia Manuel y finalmente en materia de uniforme porque está claro que el uniforme se concibió originalmente como algo que evitaba que los muchachos fueran al colegio en una guerra de lucir ropas cada vez más caras o de marcas y que de alguna manera como la palabra lo indica uniforma pero en estricto rigor cuando un apoderado no tiene plata para acceder a un uniforme ¿es obligación que vaya el niño está impedido de ir a clase si no tiene el uniforme? No ahí es muy importante recalcar la diferencia por supuesto que el uniforme escolar es algo que debiese estar descrito y que todos idealmente en el establecimiento debiesen vestir sin embargo el director puede hacer excepciones en casos como tú lo comentabas donde haya algún apoderado que esté impedido de comprar el uniforme y lo otro es que de ninguna manera o sea en el fondo por ningún motivo un apoderado puede permitir o sea un colegio puede permitir que un alumno no entre al establecimiento por el hecho de no traer el uniforme escolar por supuesto que si lo puede sancionar pero ya estando dentro del colegio o sea no se le puede decir no es la única causa de repente tiene el pelo largo y también le dice vaya se cortas el pelo y luego regresa tampoco puede ser una excusa ahí es muy importante una herramienta que es conocida y que debiese ser más conocida todavía por todos los que tenemos hijos que es el reglamento interno del establecimiento el reglamento interno en el fondo son como las reglas del tránsito digámoslo así que todos tenemos que ocupar dentro del colegio y ahí por ejemplo cosas como la que tú comentas cuáles son las reglas que el colegio va a tener tanto la vestimenta u otros y ahí entonces tiene que estar muy bien descrito cuáles podrían ser las eventuales sanciones pero nunca el que por ejemplo los niños no puedan acceder al colegio muy bien Manuel Casanova superintendente de educación gracias por venir ahora 20 listo pues muchas gracias a ustedes que les vaya muy bien muchas gracias a usted por estar con nosotros en hora 20 bueno vamos a cambiar de información se acerca un nuevo aniversario del lamentable 27 de febrero de 2010 según el gobierno un 88% de las construcciones y reparaciones comprometidas tras el 27F estarían concluidas mientras que casi todo el resto está en proceso quisimos hacer un recorrido por diferentes zonas que sufrieron algún tipo de daño y este fue el resultado de acuerdo con la última cifra entregada por el ministro de vivienda Rodrigo Pérez Maquena 88% de las construcciones y reparaciones comprometidas tras el 27F están concluidas mientras que casi todo el resto está en proceso de construcción solo un 0,4% de las obras aún faltan por iniciar a pocos días de que se cumpla un cuarto aniversario del terremoto de febrero de 2010 sin embargo la percepción de algunos de quienes se vieron afectados por el movimiento telúrico difiere de la del titular de vivienda es el caso de los vecinos de Villa Canadá y de Villa Olímpica en el caso de los primeros reclaman que la calidad de las construcciones y reparaciones dejan mucho que desear y en particular 88 departamentos que debían ser reconstruidos están frenados y ya dos constructoras a cargo de las obras han quebrado en el proceso bueno la segunda empresa quebró en enero entonces llevamos casi dos meses para la construcción y esperando a que llegue una nueva constructora muchas promesas que nos hicieron cuatro años mucho tiempo para esperar no hemos empobrecido pagando esa rienda la gente tuvo que salir de aquí muchos vecinos ya no viven acá porque no pueden vivir aquí imagínate pagando una persona que está acostumbrada a otro tipo de vida tener que estar viviendo los primeros meses en carpa tener que estar luchando por esto no es un desgaste físico cítico todo lo que tú quieras esto es un desgaste terrible mientras tanto Villa Olímpica es uno de los pocos proyectos en la capital del país en estar concluido y entregado destacan que aún faltan compromisos por cumplir es cierto en Villa Olímpica se entregaron los departamentos pero aún existe el compromiso de parte del Ministerio de Vivienda de que se reparen los techos compromiso que aún no se asume y que tampoco se comienza a reparar y además la calidad de los reconstruidos tal vez entendemos que porque la mala calidad de las constructoras la deficiencia de las EGI la rapidez por tener esto antes de que termine el gobierno fueron factores que fueron en perjuicio de nuestra reconstrucción bueno otro tema fundamental fue la participación o sea las comunidades a nivel nacional no pudieron participar en este proceso tampoco tuvieron opinión entonces en ese sentido también hubo poco profesionalismo de parte del Ministerio y de sus instituciones ligadas a lo que se refiere a vivienda por su parte Pérez Maquena que se encuentra de gira por las regiones afectadas revisando el desarrollo de las obras asegura estar conforme con el nivel de avance y pese a que hubiera preferido llegar al 100% de las obras terminadas defiende la calidad de los inmuebles construidos en que se invirtió más de 34% extra en viviendas en comparación con otros gobiernos y afirma que al término del periodo Sebastián Piñera no quedarán aldeas ni campamentos versiones encontradas de una reconstrucción que aún no concluye a casi 4 años del terremoto en que las auspiciosas cifras del gobierno no se condicen con los reclamos de los afectados pues las cifras de avance en el proceso difieren algo que tendrá que catastrar y decidir el próximo gobierno de Michel Bachelet Muy bien y ahora vamos a repasar algunas cosas de lo que ustedes están escribiendo en arroba hora 20 la red ahí en nuestra cuenta de Twitter donde los estamos esperando Manuel dice María Cecilia aún espera su hijo detenido desaparecido el 2005 donde está José Buenante se pregunta Colomera escribe respecto del tema de las drogas que estuvimos conversando con Eduardo Vergara dice Antares de la Luz consumía ayahuasca y ya sabemos cómo terminó y lo que hicieron con ese bebé ojo ahí Colomera porque también lo que hay es una psicopatía que no necesariamente tiene que ver con el consumo de esa droga Fernando Nass dice si todas las drogas son ilegales las personas comienzan a buscar nuevas alternativas y caen en manos de inescrupulosos HQ Gatica la influencia de la calle y recintos carcelarios se manifiestan con más fuerza que escuelas y quizás hogares bueno también aquí Claudio San Martín dice una importante medida para el transporte escolar interesante acotación es erradicar el término tío o tía no son familiares y arriesga acceso a la pedofilia está muy bien eso y de hecho se estaba tratando de incentivar por parte de las autoridades también Carolina Ríos dice tenemos librería y la cantidad de cosas que piden en las listas ahí se está quejando tres resmas por hijo oficio dos frascos grandes de colofría dice todo por un niño también los libros que entrega el gobierno son de muy buena calidad yo los ocupo porque están con los planes y programas y son de gran apoyo también aquí nos dice Mauro F marcas no pero útiles de calidad y seguros para niños sí ejemplo lápices de cera chinos sin marca baratos pero maravilloso claro ahí hace la diferencia quizás no hay que comprar de marca pero habría que fijarse que al menos la calidad que no sean tóxicos para así también entregar un útil seguro para nuestros hijos que van al colegio muy bien sigan escribiendo arroba hora 20 en la red ahí pronto estaremos leyendo más de sus mensajes mañana a las 2 de la tarde el tribunal oral en lo penal de Temuco dará a conocer el veredicto del juicio en contra de Celestino Córdoba por ser el único imputado por la muerte del matrimonio Lutzinger Macay en enero pasado en su fundo en Vilcún en la región de la Araucanía esto ocurre luego de que se realizaran los alegatos de clausura de la parte creyente la fiscalía y la defensa a 16 días de que se iniciara el juicio el 3 de febrero se dio inicio al juicio en contra del machi Celestino Córdoba único imputado del ataque incendiario en el fundo Santisabel y homicidio del matrimonio Lutzinger Macay la fiscalía en dicha oportunidad determinó un total de 20 días hábiles para el desarrollo del proceso y el cual podría culminar definitivamente este jueves a eso de las 14 horas con el resultado del dictamen contra el imputado durante la jornada de este miércoles la cual comenzó a eso de las 9.10 de la mañana con la presentación del fiscal Cristian Paredes el encargado de resumir las pruebas acusatorias donde hizo referencia al resultado de las pericias que vincularían al machi hoy día en el legato de clausura de la defensa escuchamos pura retórica bajo la óptica de la defensa hoy día tendríamos que entrar a creer y a sostener que en Chile no hay que creer en el Ministerio Público no hay que creer en la Calabineros no hay que creer en la Policía de Investigaciones no hay que creer en la Nadie nos sorprende mucho que el Ministerio Público haya renunciado a su derecho a la réplica es el momento que tenía para responder las tesis de defensa no lo hicieron creemos que es lamentable este juicio era de una alta complejidad y por lo tanto debieron hacerse cargo de estos elementos en los antecedentes entregados se vinculó la participación de Celestino en los hechos relacionados con el incendio del inmueble además de haber participado en el siniestro a la casona ubicado en el Fundo Santa Isabel perteneciente a la familia Seco La Furcade en la localidad de Cajón el pasado 22 de diciembre de 2012 el planteamiento nuestro es que aquí se reúnen todos los requisitos que la ley establece para considerar que las conductas son terroristas los hechos tan acreditados no se puede sostener aquí que los incendios en el caso Seco Furcade y Aguirre y Luxinger Macay son casuales son obra de terceros y nosotros creemos que con la prueba que se rindió en los días anteriores aquí está en el lugar y participan los hechos Celestino Córdoba en la oportunidad el abogado defensor de Córdoba volvió a reiterar que las pruebas no han podido señalar una participación de Celestino en el predio el 4 de enero de 2013 fecha del incendio y muerte del matrimonio este jueves a eso de las 14 horas se llevará a cabo la audiencia y lectura del veredicto el cual establecerá al parecer de los jueces respecto a la culpabilidad o inocencia del único imputado del caso La ex candidata presidencial del partido de igualdad Roxana Miranda fue detenida este miércoles durante una manifestación de Anda Chile realizada frente al Palacio de la Moneda Roxana Miranda expresó su crítica por la actitud del gobierno del presidente Sebastián Piñera sobre la situación de los deudores habitacionales y además aprovechó de señalar que era la despedida para el gobierno de Piñera pero que también pensaban darle la bienvenida al gobierno de Michel Bachelet escuchemos reacciones de lo sucedido al mediodía frente a La Moneda vinimos a hacerle la despedida a este gobierno cuatro años de ineficiencia cuatro años que no entregaron la solución a miles de familias que hoy día seis mil familias que se pueden ir a desalojo de hacer las políticas de él cuando no selectivamente dirigentes y miles de vecinos 30 años más Roxana esta es la despedida a Sebastián Piñera esta es la despedida que le hacemos a los deudores habitacionales a Sebastián Piñera porque fue un gobierno ineficiente y que se prepare Bachelet porque donde ella esté nosotros no vamos a estar también le vamos a dar la bienvenida a Losa para que también se prepare aquí llegamos del año 2004 exigiendo la continuación de la deuda vivienda que le agregaron tasa de interés 12, 14 y 16% tasa de interés esta derecha que no fue capaz de cumplir la problemática de miles de familias tasa de interés del 12, 14 y 16% se llevan ahora a la deuda a la deuda así que no corresponde morir luchando sin casa de mi cargando morir luchando sin casa de mi cargando morir Sebastián Piñera no fuiste papá no fuiste a culo que resumí la problemática ni de familia viendo la protesta de Anda Chile a uno lo que le parece necesario es que el Ministerio de Vivienda pudiera transparentar realmente qué es lo que se le ha ofrecido a estos deudores habitacionales a través del tiempo cuántos beneficios se le han tratado de entregar si son reales o no por qué algunos de esos deudores se han acogido a diversos planes para pagar su vivienda también sería interesante saber por qué Roxana Miranda acusa que a algunos selectivamente se les pagó la deuda qué es lo que se compró aleatoriamente con ese pago de deuda a algunas personas que estaban en Anda Chile y hoy brillan por su ausencia sería bien interesante despejar esos temas para saber realmente si lo que se reclama es totalmente justo o no en otro tema este miércoles a las 16 horas en el Ministerio de Educación se reunieron por primera vez la titular del Mineduc Carolina Schmidt con quien será su sucesor Nicolás Eiza Aguirre esto en el marco del traspaso de carteras que se ha llevado adelante por parte del gobierno de Sebastián Piñera con el equipo también de la presidenta electa Michelle Bachelet fue una reunión bastante larga de más de tres horas pero quien tiene todos los detalles al respecto es el periodista Francisco Sanfurgo con quien tomamos contacto desde el Palacio de la Moneda Pancho ¿cómo estás? ¿Pancho? Sí, sí Hola, buenas tardes Efectivamente hoy día más de tres horas y media duró la reunión entre la ministra saliente ya de Educación Carolina Schmidt y quien va a ser el próximo ministro de la cartera Nicolás Eiza Aguirre una reunión que se dio en todo caso de manera muy amena con espacio para el humor incluso en que la ministra le entrega un archivador con todo el informe que se ha hecho de la gestión en la cartera de Educación y por cierto con algunas de las opiniones o recomendaciones para el futuro mandato en esta cartera de Nicolás Eiza Aguirre y a continuación le entrega una caja de chocolates la ministra con un humor que la caracteriza le dice bueno, esto es porque aquí se van a pasar muchos ratos amargos y de alguna forma hay que endulzarlos la reunión fue desde las 4 y cuarto de la tarde hasta 10 para las 8 y finalmente a la salida lo que comentaron es que estas reuniones van a continuar mañana en una reunión bilateral que va a extenderse en los distintos puntos porque esta es una de las importantes carteras una de las carteras grandes dentro de los ministerios de los gobiernos del Estado y se van a extender en los distintos puntos de la educación ya sea desde la primera infancia hasta la educación secundaria y terciaria también más adelante ya a partir del 24 se retoman reuniones junto a los equipos de trabajo que además va a estar invitada a la UNESCO como una forma de transparentar de la misma forma que recibió la cartera este gobierno anterior recordemos que hay algunas reuniones bilaterales entre otros ministerios que no se han podido realizar la reunión entre el ministro Larulet y Jimena Rincón que fue ahí polémica porque fue cancelada vía Whatsapp de acuerdo a lo que se dice desde el gobierno incluso la vocera del gobierno Cecilia Pérez salió al paso a decir hoy que muchos de los ministros designados han estado un poquitito flojos en este sentido como diciendo bueno están de vacaciones cada uno con sus preocupaciones vamos a esperar que ellos estén listos para retomar todas estas reuniones bilaterales entre los ministros salientes y los ministros entrantes Pato claro que ya comenzaron esta semana pero como tú lo decías van a seguir dándose estas reuniones bilaterales entre gobierno saliente y gobierno entrante gracias Francisco nos vemos ok chau chau bueno y el juzgado de garantía de Chanco acogió la ampliación de la querella presentada por el abogado querellante Gonzalo Bulnes en el marco de las indagaciones que se realizan por la muerte de Hernán del Carmen Canales fallecido tras el atropello protagonizado por Martín Larraín Hurtado el hijo del senador de Renovación Nacional Carlos Larraín en septiembre del año pasado en Curanipe con esto la figura legal agrega al manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte la de homicidio por omisión hace poco decían ni aún habiendo sido atropellado en la puerta a un hospital de Santiago se habría podido salvar hoy día sabemos que sí se podía salvar un nuevo giro en la investigación del caso Martín Larraín se presenta luego de que el juzgado de garantía de Chanco acogiera la ampliación de la querella presentada por el abogado querillante en el marco de las indagaciones que se realizan por la muerte de Hernán del Carmen Canales fallecido el pasado 18 de septiembre luego de ser arrollado por Martín Larraín en Curanipe la investigación abre otro capítulo del caso donde luego de conocer los antecedentes revelados por el médico forense Luis Rabanal quien presta asesoría a la parte querillante el cual afirmó a un medio nacional que la segunda autopsia realizada a la víctima tras la exhumación fue en realidad el primer procedimiento que se le realizaba ya que el informe del doctor Mario Peña y Lillo se trataría de una falsedad siendo el cuerpo sepultado sin pasar por revisión alguna luego de las declaraciones del profesional según el abogado querillante solo faltaría la última prueba necesaria para que la figura legal deje de ser el manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte pasando a homicidio por omisión lo que nos falta hoy día es la última de las pruebas probar que los medios médicos estaban disponibles y eso es lo que la juez ha aceptado como diligencias pendientes para ampliar el plazo de investigar los puntos anteriores están acreditados la última prueba que falta que la prueba médica y con eso terminamos de redondear la prueba y podremos entrar a juicio acusándolo de homicidio simple por omisión según la defensa de Martí Larraín los nuevos antecedentes son irrelevantes y se mantienen tranquilos pues la justicia ya entregó una fecha de cierre de la investigación encontramos nosotros que las diligencias son absolutamente impertinentes inútiles toda la información que requiere la parte creyente ya se encuentra incorporada a la investigación y en ese sentido nosotros hubiéramos apoyado una ampliación de la investigación en la medida que se tratara de obtener algún tipo de información adicional que nos encuentre en la investigación lo cual no es efectivo pero bueno el tribunal lo estimó de otra forma pero si nos satisface que haya fijado un plazo para el cierre de esta causa mientras para la familia de la víctima la espera se ha hecho insostenible afirmando ya estar cansados y solo piden justicia el que hace un daño tiene que pagar porque no andar mintiendo ni andar culpando personas que nada me han hecho a mí no ha hecho ninguno daño solamente él me hizo el daño ¿sabe más? vino solamente a eso nomás a curanipi a matar a mi hijo y dejarlo ahí conforme dejar un animalito botado y después escaparse las nuevas fetas para los peritajes se ampliaron finalmente en 30 días determinación adoptada luego del requerimiento de fiscalía por diligencias pendientes en las cuales se sumarían las declaraciones de dos testigos más por su parte la audiencia de apercibimiento de cierre de la investigación se fijó para el próximo 26 de marzo una banda compuesta por un ex carabinero y un ex vigilante de la empresa de valores Dumbar fue detenida ayer por la policía de investigaciones los sujetos se disfrazaron con las vestimentas de los funcionarios de la empresa para así robar servicentros de las benzineras la policía sigue investigando si hay o no más involucrados nadie pensaría que estas imágenes serían el registro de una banda delictual organizada en donde estarían involucrados los propios ex trabajadores de la empresa Dumbar y un ex carabinero de Chile no levantan sospechas tienen todo planeado son las 17 horas de ayer y 6 sujetos llegan hasta el servicio centro COPEC ubicado en el kilómetro 7 de la ruta 68 dos hombres ingresan al lugar y piden la recaudación del día están completamente disfrazados portan chalecos antibalas pistolas de fantasía y las camisas de la empresa de valores situación que aprovechan para trabajar con tranquilidad dos de ellos tenían de la actuar de los vigilantes de esta empresa de transporte valores y utilizando las tarjetas de identificación y uniforme que se compraron que se consiguieron simularon seres vigilantes que retiraban la recaudación por lo tanto el dinero les fue entregado sin problema luego de cometer el primer delito se trasladan hasta una segunda bencinera copec llama la atención la tranquilidad de los delincuentes y los estratégicos que son conocen muy bien el procedimiento dos de ellos ya que habían sido empleados de una empresa de transporte de valores tenían de los protocolos de actuación para el retiro de estos dineros los sujetos que había sido guardia de seguridad nos manifestó que había sido carabineros también desde el año 2000 a 2007 y claro los dos cabecillas de la banda pertenecían a la empresa Dumbar José Eduardo Macaya Sandoval de 34 años ex carabinero entre los años 2000 y 2007 trabajó en la empresa hasta un mes y medio atrás como vigilante junto a su amigo de delito Marco Antonio Machado Jara de 29 años quien se retiró justo hace dos semanas personas que le hizo entrega de dinero le llamó la atención que no se transportaran ellos en los camiones corporativos sino que se subieron a un vehículo particular por lo que corroboró la información con la empresa de transporte de valores que le informaron que este sujeto ya no era empleado de esa empresa por lo tanto estaba cometiendo un ilícito los sujetos fueron detenidos en la comuna de Maipú en donde se recuperó el monto robado de 4 millones de pesos esta mañana fueron formalizados por robo sin embargo la policía sigue investigando si hay otros involucrados muy bien vamos a revisar algo más de lo que llega a arroba ahora 20 la red ahí en nuestra cuenta de twitter harto respecto de lo que pasó con la gente de anda chile y esa protesta de hoy por ejemplo luchín dice ver a roxana pueblo roxana es pueblo su cuenta de twitter por eso lo escribe así siendo tironeada y darme cuenta que hashtag no es venezuela es chile triste espectáculo disfrazado de democracia dice el cristian ríos en una vereda totalmente opuesta da vergüenza ajena ver a roxana y quería ser presidenta lo escribe con signos de exclamación claudia poveda dice uff y esta señora viene a reclamar ahora mejor que deje de dar jugo es penoso alejandro iván cumio dice está bien que roxana miranda luche por sus derechos pero que no lo haga de una forma descontrolada y nelson campos también escribe del mismo tema dice que curioso que reaparezca esta señora ahora que se acaba al gobierno de piñera udi detrás se pregunta con signos de interrogación hay más hay más twitter lo revisamos arroba hora 20 de la red emiliano pacheco dice anda chile anda a trabajar mejor para que paguen sus dividendos como lo hacemos la mayoría de los deudores también aquí dice carolina garlic aunque no hubiese existido la posibilidad de sobrevivir ni los medios mediáticos para ello lo inmoral es no haber prestado ayuda claro se refiere a la muerte de hernán canales en curanipe también vivian grossman porque la raín está libre si cualquier otro estaría en prisión preventiva el otro caso que conozco es del arquero insólito se referirá al arquero de la universidad de chile y también por aquí dice vicente villacura bien pato muñoz respecto a la problemática de los deudores habitacionales hay que investigar tarea para la red bueno lo dejamos para tarea para nosotros y para todos los medios por supuesto por cierto que es interesante seguir mirando un poquito el tema también es interesante este tema de cómo se implementa una ley el ministro de salud Jaime Mañalich y el director del servicio nacional del consumidor o si usted prefiere CERNAC Juan José Osa explicaron las disposiciones de esta nueva ley de fármacos que favorecen a las personas tras la entrada en vigencia de este cuerpo legal el viernes de la semana pasada ambas autoridades constataron en una farmacia del centro de Santiago la implementación de la normativa en particular lo que concierne al etiquetado de los precios en las cajas de los remedios y a la existencia y disponibilidad en stock de los remedios bioequivalentes el viernes 14 de febrero comenzó a regir la polémica ley de fármacos tras su publicación en el diario oficial la ley que entre sus puntos obliga a las farmacias a ofrecer medicamentos bioequivalentes y a los doctores a hacer las recetas con el nombre genérico del medicamento promete ser una ayuda considerable en el bolsillo de los chilenos esto significa que a través de pruebas de laboratorio y en seres humanos en voluntario se ha probado científicamente que estos medicamentos son iguales al medicamento original de marca pero a un precio mucho más conveniente para el servicio nacional del consumidor la promulgación de la ley de fármacos viene a ser un gran alivio la verdad que tanto el mercado farmacéutico como algunos anexos han sido un permanente dolor de cabeza para el servicio nacional del consumidor basta solo recordar el caso de colusión las demandas que hemos tenido que interponer las denuncias que hemos tenido que presentar a propósito de la falta de información a los consumidores además el director del CERNAC se refirió a una práctica conocida como canela o de incentivos económicos a los vendedores por vender un medicamento determinado por sobre otro dicha práctica quedaría eliminada con la nueva ley primero el hecho que los precios se exhiban en las cajas y además en góndola aquellos medicamentos que no requieren receta médica viene en evitar antiguos incentivos perversos como la canela que en definitiva era una forma de extraer del bolsillo de los consumidores una renta ilegítima según datos entregados por el ministerio la diferencia de precios entre un medicamento de marca con uno bioequivalente podría ser hasta 20 veces más barato por ejemplo una caja de alprasolam de marca de 0,5 miligramos 30 comprimidos puede llegar a costar 11 mil pesos mientras que el mismo medicamento pero bioequivalente puede costar alrededor de 540 pesos es que es bastante porque a veces por ejemplo hay un remedio que bioequivalente que aquí me puede costar o sea los genéricos 2 mil pesos menos 3 mil pesos menos que eso está bueno porque las farmacias ya se están volviendo un negocio ya grande si lo piden bastante la gente se ha informado cuesta así pero de a poco ellos nos piden comparan y siempre bueno ahora viene un nuevo formato de receta donde ellos también se dan cuenta de cuál es el genérico porque antes no había noción de cuál era el genérico respecto al stock que tienen que tener las farmacias el ministro Mañalich dice que estas están obligadas a tener el bioequivalente de todos los medicamentos que tengan uno otro punto a destacar es que todos los medicamentos tienen que tener el precio a la vista para que así los consumidores puedan comparar los precios entre uno de marca y uno genérico cada medicamento tiene que tener incluido el precio que cuesta esa caja en el envase de manera tal que las personas puedan comparar un medicamento con otro permite cotizar los medicamentos y también quisiera destacar dos aspectos muy positivos de esta ley en primer lugar el hecho que los médicos ya no puedan recetar solo un medicamento con su nombre de fantasía sino también tengan que hacerlo con su denominación genérica y que ese medicamento pueda ser intercambiado por un bioequivalente es clave para proteger el bolsillo de las personas recordar que la vigencia para hacer efectiva la mayoría de las medidas es inmediata el no cumplimiento de los requerimientos impuestos por la ley puede ser castigado con multas y cierres temporales del establecimiento farmacéutico que no cumpla con lo establecido el diputado del ppd jorge tarud rechazó este miércoles las críticas hechas ayer por el mandatario de venezuela nicolás maduro en contra del presidente chileno sebastián piñera y pidió la intervención de la organización de los estados americanos oea en la crisis venezolana el legislador aseguró que chile tiene el derecho a opinar sobre los hechos que ocurren en venezuela refutando así las declaraciones de maduro quien objetó la intervención de piñera no solo la de piñera el presidente santos también luego que este se pronunció sobre los hechos que han convulsionado a venezuela después de la marcha oficialista realizada ayer por los trabajadores del petróleo de venezuela el presidente nicolás maduro en un discurso dado al final de la manifestación disparó en contra del presidente santos y en contra del presidente piñera además de acusar una supuesta intervención norteamericana en marchas opositoras al gobierno yo les pregunto a ustedes yo le pregunto al presidente de colombia por ejemplo le pregunto al presidente piñera de chile que han opinado sobre los asuntos internos de venezuela le pregunto si una marcha en bogotá presidente santos los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos ya basta carajo de la moneda no tardaron en responder siendo el mismo presidente de la república el que respondió a las declaraciones del mandatario venezolano estamos comprometidos a la promoción defensa y protección de la democracia del estado de derecho de las libertades fundamentales incluyendo la libertad de expresión la libertad de información la libertad de opinión y la libertad de manifestación son valores que hoy día son universales y no reconocen fronteras en consecuencia hacemos un llamado a que estos valores y principios sean plenamente respetados y promovidos por el gobierno de venezuela de la UDI el diputado y miembro de la comisión de relaciones exteriores Iván Moreira y la diputada Mónica Salaguet respaldaron la respuesta del presidente Piñera y acusaron la represión existente en Venezuela además de la violación a los derechos humanos de la que hemos sido testigos en ese sentido las palabras del presidente Sebastián Piñera la respaldamos y la respaldamos porque el presidente Piñera lo que ha dicho que la democracia no tiene frontera y la defensa de principios como la libertad el derecho que tienen todos los ciudadanos a vivir en un país en paz y a no ser abusado por un régimen totalitario como es el régimen de Maduro es evidente que la crisis venezolana ha llegado a un punto que ya es insostenible quienes han estado visitando Venezuela en los últimos años hemos ido viendo como ha ido en un franco crecimiento el desabastecimiento de alimentos el desabastecimiento de medicina no hay libertad de expresión no hay libertad de movilidad se viola el derecho a la propiedad a mi me ha tocado hablar con madres con mujeres trabajadoras en Caracas que tienen miedo porque no saben si su hijo va a llegar en la tarde de vuelta al colegio desde el PPD el diputado Tarut también se refirió al tema aseguró que Chile tiene el derecho a opinar sobre los hechos que ocurren en Venezuela y solicitó la intervención del secretario general de la OEA para lograr la libertad del líder opositor Leopoldo López y de los estudiantes detenidos en el marco de las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro Yo quiero hacerle un llamado al gobierno para que instruya a nuestro embajador en la OEA para que le pida al secretario general de la OEA José Miguel Insulza para que se desplace a la brevedad posible a Venezuela La situación que viven hoy día el pueblo venezolano y los opositores al régimen del presidente Maduro es insostenible y por lo tanto se hace necesario que se pida la libertad inmediata de todos los dirigentes estudiantiles opositores y también de Leopoldo López es inconcebible porque alguien llama a una protesta pacífica se le encarcele Las manifestaciones ya habrían cobrado cinco víctimas fatales de las cuales se destaca la modelo ex reina de belleza Génesis Carmona una joven estudiante de 22 años que se encontraba marchando por las líneas opositoras cuando de un minuto a otro y producto de una balacera recibió un proyectil en su cabeza la que terminaría con la vida de la joven horas después del accidente Muy bien y queremos saber algo más tratamos de verdad de ponerle puntos de vista diferentes a una situación en la que es evidente que las partes tienen verdades que son distintas la analista internacional Lucía Damerte está aquí en el estudio de Hora 20 con nosotros Lucía, gracias por venir No, gracias por la invitación Bueno, tenemos un bombardeo de información respecto de lo que pasa en Venezuela donde los adherentes al gobierno de Maduro dicen que aquí se está fraguando un golpe de Estado que posiblemente Estados Unidos las fuerzas de la oligarquía en fin están detrás y tenemos opositores que lo que dicen es que lo que hay es un caos desabastecimiento total y una incompetencia real de este gobierno ¿Dónde crees tú que está la verdad si está más cerca de uno de esos dos puntos? Difícil saber yo creo que el problema de Venezuela es que se ha ido polarizando por mucho tiempo y esta polarización que al comienzo era un 70-30 donde el 30% opositor era la elite económica la elite social aquellos que se fueron a Miami se ha ido incrementando se ha ido creciendo entonces ya no es únicamente esa elite sino es gente que está disgustada por la cantidad de robos que hay por la cantidad de homicidios que hay por la falta de materiales para comprar para que mandaran los niños al colegio la falta de leche entonces claro ya no es tan un 70-30 sino empieza a aparecer una mayor equidad en términos del peso en los dos grupos que debe de haber extremistas en los dos grupos seguro seguro que en la oposición hay gente que dice hay que organizarnos para sacar a Mauro como sea y seguro que en el otro lado hay gente que dice hay que ver cómo hacemos para terminar con estos recalcitrantes en la calle sin embargo yo dudo que sean la mayoría de los dos grupos me parece por lo que uno escucha de Capriles por un lado incluso Leopoldo López cuando al comienzo dijo vamos a sacar a Mauro como objetivo principal y después se dio cuenta que con eso perdía todo el apoyo internacional y dijo no, no lo vamos a sacar pero vía democráticamente ahí tú te das cuenta que los recalcitrantes digamos la línea más dura debe ser minoritaria y por el lado del chavismo que es por donde yo creo que va a venir el cambio por otro lado deben de haber muchos también mirando cuál es la capacidad del presidente para negociar tú ves a Maduro y hoy en día ves a un líder de un movimiento no ves a un presidente y ese es el paso que le falta tomar bueno, tú hablabas de López y de Capriles claro como líderes opositores pero da la impresión de que ahora van por caminos un poco distantes bueno, López trabajó fue ex jefe de campaña de Enrique Capriles durante la elección presidencial de 2012 pero ahora él sería una fracción se habla según se dice en medios de comunicación más radical versus quizás lo que está haciendo Enrique Capriles que es un poquitito hacer esta mesa una estrategia que sería más moderada allí también podría dividirse un poco la oposición que está tratando de enfrentar a Nicolás Maduro sí, ahí creo que hay estrategias distintas Leopoldo López era un líder en algún sentido secundario al lado de Capriles que ha sido candidato a presidencial que ahora es gobernador de un estado importante y que como gobernador también tiene que resolver los problemas cotidianos de la gente entonces también cuando él decía veamos con el Estado con el Ministerio del Interior cómo resolver el crimen sabe que su gente le va a pedir más policía más seguridad en fin Leopoldo López jugó un poco y en esta en esta coyuntura de dos semanas él se consolida y pasa de ser digamos el asistente de Capriles a ser este personaje que se autoentrega a la justicia y termina enarbolando un poco las banderas del movimiento y eso es más popular también sin duda ahora la oposición sabe que si electoralmente va dividida pierde entonces y ellos dos vienen de una temporada larga de una oposición muy poco creativa muy poco estratégica entonces tendremos que ver cómo se van balanceando los poderes pero evidentemente tienen que avanzar hacia un camino más intermedio y Leopoldo López yo creo que lo ha hecho bastante bien en términos de dejar en claro que no es un recalcitrante de que está buscando un camino intermedio pero además lo ha hecho bien porque al entregarse a la justicia ya dejó la discusión en el marco de lo que escuchábamos de las grandes manifestaciones y los discursos sino más bien en el marco de que la justicia diga si realmente él es culpable o no de lo que se dice que es culpable que al parecer sería muy difícil de considerarlo Lucía cuando los organismos externos u otros países intervienen derechamente es porque una situación en un país es crítica no se llega a intervenir antes de hecho es mal visto ¿qué crees que va a pasar en los próximos días por ejemplo respecto de organizaciones que están siendo acicateadas para pronunciarse o decir algo derechamente actuar en Venezuela estoy pensando no en golpes de Estado o no en presiones derechamente de Estado estoy pensando en cosas como que la OEA emitiera alguna declaración o empezara a intrometerse en lo que pasa en Venezuela ¿tú crees que eso va a suceder o que en Venezuela falta para llegar a ese punto? Falta por un motivo principal y es que Chávez el presidente Chávez si hay algo que fue muy estratégico en sus relaciones en América Latina el presidente Chávez y Venezuela hasta ahora tiene relaciones privilegiadas con todos los países caribeños a los que les hace intercambio de petróleo por prácticamente nada con Nicaragua con Ecuador con Bolivia con Cuba sin duda con Argentina todos esos países no van a ir a la OEA salvo que estemos en una situación ya de extrema crisis a proponer nada que tenga que ver o que suene a intervencionismo ¿menos votarán algo en contra de Venezuela? menos no veo realmente no veo cómo de hecho todos esos países generalmente han votado junto con Venezuela en el proceso la OEA ahora donde sí podría llegar la discusión es a UNASUR que es justamente un espacio un poco más amigable no es la colonia el ministerio de las colonias como le llaman a la OEA sino un espacio donde hay otros países donde Maduro tendría que ir a decir tenemos un problema interno y necesitamos que ustedes apoyen la gobernabilidad del país pero eso también lo veo difícil porque hasta ahora Maduro asume que la oposición es pagada por el imperialismo trabaja en la CIA entonces él tiene que dar un paso adelante aceptar la negociación y la conversación para poder establecer una conversación en términos de dos grupos o de dos posiciones por ahora difícil que él mismo vaya a reclamar algo o a solicitar algún UNASUR pero el hecho por ejemplo que Nicolás Maduro se enfrentara directamente a Sebastián Piñera también el presidente de Colombia y un poco los increpara por sus hitos pese a que quizás los hitos de Sebastián Piñera estaban bien dentro del contexto de lo políticamente correcto de decir o sea era un discurso bien transversal pero así todo el hecho de quizás levantar la voz en esos aspectos juega a favor juega en contra unifica también al pueblo venezolano lo que le pasa a Maduro es que a Maduro le falta la chispa que tenía Chávez porque Chávez podría haber dicho esto mismo pero de una forma huele a azufre cierto de una forma donde realmente generara esa unión pero no lo logra hacer entonces termina saliendo con un comentario que claramente es altisonante no corresponde que un hecho masivo el presidente nombre a otros dos presidentes que por lo demás han hecho fuertes declaraciones pero las mismas que hoy día Obama hace respecto a Ucrania que todos los países europeos hacen respecto a Ucrania que es ojalá que no se viole el Estado de Derecho ojalá que no se llegue a una situación de conflictividad dentro de lo políticamente correcto en el fondo exacto entonces el gran tema es que Maduro tiene a pesar de haber sido canciller digamos tiene en esta salida un exabrupto pero no te olvides que el día anterior Maduro había dicho que todo esto estaba financiado por el expresidente Uribe de Colombia y acaba de decir que Alonso que Leopoldo trabaja para la CIA porque se graduó en Harvard y que muchos de los que se gradúan en Harvard los contrata a la CIA que son simbolismos que con un poco más de fineza podrían ser mejor comunicados pero a Maduro le falta esa fineza hasta graciosos podrían ser sí parte del forclor cuando uno se acuerda del presidente Chávez con sus largas alocuciones en aló presidente muchas de esas eran alocuciones que estaban basadas en comentarios no centrados en evidencia pero que lograban llegar al mensaje al ciudadano hoy el ciudadano en Venezuela y yo la verdad que no me ha pagado ni el gobierno venezolano para ir a pasear a Venezuela ni la oposición para ir a conocer a las víctimas entonces hablo desde una cierta mirada externa hoy yo creo que la gente está buscando tener las cosas básicas que un gobierno le tiene que entregar que son políticas públicas que es seguridad que es comida que es transporte y a eso ante eso Maduro ha dicho bien poco Lucía Damert muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros ahora 20 no gracias a ustedes gracias buenas noches bueno y de esta manera estamos empezando a cerrar esta edición de hora 20 Pía Álvarez sí pues que esté muy bien quédese en sintonía de la red viene Vigilantes y mañana tempranito hora 7 buenas noches que esté muy bien chau 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 ¡Gracias!